En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno amor celeste, divino y santo hacia tu bondad Madre mía si el gobierno no ayuda al pueblo suliano tendréis que meter la mano y mandarlo pa'l infierno Madre mía si el gobierno no ayuda al pueblo suliano tendréis que meter la mano y mandarlo pa'l infierno Madre mía si el gobierno no ayuda al pueblo suliano de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el salavillo la implora Madre mía si el gobierno no ayuda al pueblo suliano de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el salavillo la implora tu pueblo te pide ahora Madre mía la ayude y que fortuna le deis con mucho amor te lo implora tu pueblo te pide ahora Madre mía la ayude y que fortuna le deis con mucho amor te lo implora la grey suliana de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el salavillo la implora la grey suliana tu pueblo suliano de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el salavillo la implora acabaron con la plata y se echaron a reír pero les puede salir el tiro por la culata acabaron con la plata y se echaron a reír pero les puede salir el tiro por la culata la grey suliana la grey suliana de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el salavillo la implora baracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel carreteras a granel con morocotas de canco baracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canco la grey suliana la grey suliana de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el salavillo la implora la grey suliana o el rosario popular de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el salavillo la implora chichita 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 Gracias por ver el video